Me niego a declarar ante esta injusta justicia que defiende los intereses de los empresarios. Que la bala en la cabeza del abuelo suicidado en el ANSES de Mar del Plata, la disparó el Estado con la ley previsional que apunta a los jubilados. A Diego Villarreal que lo mató a palos en una pizzería de constitución en nombre de la ley. Otro gatillo fácil que no sale en la televisión, porque es de abajo, no es importante para las noticias. Los medios de manipulación muestran piedras, molotov, palos, pero no enfocan la realidad. Que el ajuste no es para mejorar condiciones de vida, es para mejorar calidad de armamentos, autos blindados, camiones hidrantes, aviones de guerra y entrenar a sus sicarios en el extranjero. Gases lacrimógenos que son armas químicas, motos que cazan gente, cámaras que nos acusan de violentos, jueces que nos meten presos como a Pilar, Diego y a mí, a los 100 detenidos en Congreso y a los 33 de Plaza de Mayo. Para esto usaron nuestros impuestos, para Gendarmería asesinar a Santiago, para Prefectura asesinar a Rafael por defender la tierra y su autonomía. El ajuste es para quien se levanta a las 5 de la mañana para aumentar el sueldo de iglesias, terroristas del Estado y políticos. Esa gente que dice hacer su trabajo, juzgando, disparando, matando. Nos hablan de diálogo mostrándonos un arma, reprimen, siembran el terror para mantener el control. Por eso estoy preso, soy un rehén del gobierno, soy un ejemplo de castigo. Esto te puede pasar si no estás de acuerdo con sus democracias, su dictadura. Quieren quebrantarnos, pero lo único que logran es más odio, más rebeldía, más capuchas, más fuego. Mi cuerpo está en la cárcel, pero mis ideas siguen en la cárcel. Libertad a todos los presos y presas. Desde el penal de Marcos Paz, pabellón 4, módulo 3, Diego.